...a todos los tarados del Congreso que hicieron una ley de teletrabajo que escupió y orinó el sistema. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, por ejemplo, que haya que reconocerlos como otra... Contratás a alguien como teletrabajo y hay que contratarlo en relación de dependencia. Una persona que podía haber tenido la posibilidad de tener dos, tres trabajos, cortos, sencillos, frilos, con nuevas metodologías de trabajo, lo llevamos a como teníamos la metodología de trabajo en los 60, en los 70, que todavía no ha cambiado. Y así, ¿quién va a contratar gente de esa forma? Si cada una de estas personas va a tener la misma carga que se viene haciendo. Una de las razones por las cuales no se está contratando gente, un sistema que no permite ya contratar gente, que el que da trabajo no quiera dar trabajo. Y lo otro también es decir que exige el que toma la decisión de si hace teletrabajo o no es la persona que contratás, el contratado, no contratado, el que le das trabajo porque no es contrato, o calá fuera un contrato. Pero no, si de golpe dice, bueno, ahora yo quiero volver a mi lugar de trabajo, que esto lo bueno que tiene es que podés reducir lugares, que podés dar más trabajo con menos costos. Bueno, si la persona que de golpe dice, no, tengo, ahora quiero que me des un lugar físico de trabajo, es decir, yo no tengo, se puede dar por despedido. Y como es un trabajador pleno, te puede, o sea, todas las ventajas que tenía tenerlo en un teletrabajo se perdió. Sí, el concepto de reversibilidad le salió. En todo el mundo, todavía no se sacó una ley de teletrabajo porque la están estudiando. ¿Por qué? Porque ponen a los empresarios, que son los que van a dar trabajo, pero se sigue pensando en trabajo porque el que da trabajo es un hijo de puta. La verdad, hacen todo para que el tipo que da trabajo no dé trabajo. Ustedes son unos imbéciles, en serio, son un grupo de imbéciles. A esta altura creo que son hijos de puta en lugar de imbéciles. La verdad, hacen todo lo posible para que la gente no dé trabajo. Cada vez hacen más cosas para que no den trabajo.